¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar Ha nacido la esperanza amarilla El color de mi huila, Colombia proclamó La prisión se estremece Y miramos un fuego Y todos cantamos con gran emoción ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar Todos vamos a ganar A cada partido a las que vengo yo Se debe el deseo de salir ganador El rival de turno sale doblegado ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar Todos vamos a ganar Con la camiseta pegada al corazón Somos los mejores No importa la ocasión Derrotando siempre a todos sus rivales Por eso te quiero a mi huila, mi amor ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar ¡Gol! 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 Nadie nos puede parar Puro mi huila, fiebre amarilla Todos vamos a ganar ¡Gol! 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 ¡Gol!